a los pies del maestro el abanderado pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento segunda de corintios 4 17 pensamos demasiado en nosotros mismos y hablamos de la vida como si fuera un conflicto demasiado duro debido a la carga de nuestros cuidados y responsabilidades pero en comparación existe entre nuestra carga y la de jesús un pastor con un gran rebaño no carece de ansiedades a cada hora pero qué son esas ante los cuidados del pastor jefe él veló por la gran multitud que ningún hombre puede contar quienes le fueron encargados por el padre y él llevó los dolores de todos ellos esta es una carga que tú y yo mi querido amigo ni tan siquiera podemos imaginar y no obstante sin dejar a un lado el peso él luchó contra el mundo y lo venció cuando toda la multitud marcha a la batalla cada uno de nosotros toma un lugar en las filas y la guerra continúa contra todos nosotros pero a dónde crees tú que las flechas volaron en mayor cantidad a dónde fueron arrojadas las jabalinas una tras otra gruesas como pedriscos el abanderado entre los diez miles era el blanco principal a mí me parece que el príncipe de las tinieblas le dijo a sus ejércitos no luchen ni con pequeños ni con grandes excepto con el rey de israel porque él fue tentado en todo al igual que nosotros tú y yo encontramos algunas tentaciones pero él las soporta todas yo tengo las mías y tú tienes las tuyas pero él tuvo las mías y las tuyas y aquellas que son comunes a todos sus santos no obstante estando en el centro de la refriega él permaneció ileso y clamó yo he vencido al mundo la gracia por lo tanto también nos puede vestir de triunfo porque ninguna carga suprema de huestes sobre huestes será jamás dirigida en contra nuestra